Evelyn, su esposa, lo ayuda a quitarse la ropa. Diseñaron su ropa especialmente para su cuerpo. Yo inventé mis pantalones, compré la tela y diseñé el modelo yo solo. Luego le envié el diseño a un sastre para que los confeccionara. A Rudy no solo le preocupa su propio agotamiento. Parece importarle mucho el bienestar de sus misteriosas protuberancias que, según él, pertenecen a su hermano gemelo. Si un mosquito lo pica, yo puedo sentirlo. Si se lastima, también puedo sentir su dolor. Él no lo expresa. Esta es la columna vertebral. Es como si su cuerpo estuviera inclinado hacia adelante. Él tiene una idea de la estructura ósea de sus protuberancias y afirma que sus extremidades adicionales son sensibles al tacto. Si aprieto en esta zona, aquí abajo, no siento nada. Pero si aprieto aquí, en este lugar, sí puedo sentir. En especial, bajo las axilas. Mañana, Rudy tendrá una cita con el especialista. Espera descubrir qué es lo que tiene y si es perjudicial para su salud. Dios me dio este cuerpo y tal vez acabe muriendo con él. A la mañana siguiente, Rudy y su familia parten hacia el Instituto Ortopédico de Filipinas para realizar el examen médico. El doctor Vicente Gómez es un reconocido cirujano ortopédico especialista en casos de siameses. En algunas culturas, como la de Filipinas, se cree que los problemas de este tipo son una bendición y que no deben manipularse, removerse ni operarse. Antes, muchas de estas personas eran grandes atracciones en ferias y circos y eso fue lo que sucedió en el caso de Rudy. Pero, en la actualidad, las personas como Rudy ya no tienen el mismo atractivo porque no son novedosas. Ahora podemos ver anormalidades mucho peores en la televisión que en la vida real. Rudy. El doctor quiere tener un panorama general del estado de Rudy y de su estructura corporal. ¿Cuánto ganas? ¿55. ¿55? Primero examinará su estado de salud. La presión arterial de un adulto es de 120 sobre 80. Un valor superior indicaría una posible insuficiencia cardiovascular. Esto no está bien. 190 sobre 90. ¿En el hospital? ¿En el hospital? No, en el hospital, 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 en el hospital. ¿Para? ¿Para enseñar? No, demasiado. No, demasiado. No, demasiado. No, demasiado. No, demasiado. No, no, no. No, no. No. Antimano. Oh. No. No. Inahangin ako, kinakabagan ako. Eh, dati hindi naman ganun. Siguro, talagang kailangan lang. El doctor Gomez teme que las extremidades adicionales de Rudy sean la causa de su alta presión arterial y de sus problemas gastricos. No, no. Isis como... So, ¿anong nagagalama dito? ¿Cuándo te lo haces? ¿No lo haces? No lo haces. ¿Cuándo te lo haces? ¿Cuándo te lo haces, el líquido también? No. Porque el líquido de la ribs, y el líquido de la líquido, es un líquido. Rudy cree que sus sorprendentes protuberancias pertenecen a un hermano gemelo y espera el diagnóstico del doctor Luego de examinarlo, puedo afirmar que Rudy tiene un gemelo parásito En lugar de separarse por completo, los siameses solo lo hacen parcialmente Es probable que Rudy tenga dos columnas vertebrales Los dos miembros anteriores están deformados y la extremidad central es una de las piernas Si observan los dedos de los pies, notarán que son muy particulares porque tienen uñas de ambos lados Es decir que es posible que los dedos no lograran separarse por completo No podremos afirmarlo sin las radiografías Los gemelos parásitos son muy poco comunes, solo existen 90 casos en todo el mundo Los médicos envían las imágenes de Rudy al hospital de la Universidad King de Londres Hogar de uno de los más reconocidos especialistas en medicina fetal El profesor Kipros Nikolaides El término gemelo parásito hace referencia a dos situaciones El primer caso es el de siameses en el que uno de los bebés nace sin vida O no se desarrolló lo suficiente como para separarnos Es decir, que el feto vivo posee partes del feto que no terminó de formarse Los siameses son gemelos idénticos cuyos embriones no lograron separarse completamente dentro de los primeros 12 días Si uno de los siameses no logra desarrollarse Puede nutrirse del flujo sanguíneo de su hermano y volverse un parásito El término gemelo parásito también se refiere a que se produce un fetus infeto En este caso, uno de los gemelos idénticos no se desarrolló completamente Pero crece dentro del otro gemelo El fetus infeto es una enfermedad muy poco común Se registraron solo 90 casos en toda la literatura médica mundial Vemos al feto dentro de una bolsa Son solo partes de un embrión A menudo el feto tiene columna vertebral, extremidades inferiores, uñas e incluso cabello Pero no está completamente desarrollado En todos los casos el cerebro no se desarrolla apropiadamente De hecho, el gemelo parásito no posee ningún tejido cerebral Es decir, que es imposible que tenga conciencia En el cuerpo de Rudy, distinguimos partes de otro cuerpo La parte inferior y quizá una oreja de su gemelo salen de su estómago No hay duda de que Rudy es un caso de gemelos idénticos En el que algo falló durante el desarrollo de los embriones La explicación más probable es que se trata de siameses en donde uno de los dos gemelos No sobrevivió Pero aún así recibió irrigación sanguínea del cuerpo del otro Por eso logró desarrollar piernas y otras partes del cuerpo Es un gemelo parásito Que vive a expensas de Rudy Tiempo atrás, el Dr. Gómez separó con éxito a dos hermanas yamesas Para averiguar si puede separar a Rudy de su gemelo parásito El doctor necesita saber más sobre el estado de Rudy El doctor realmente quiere ayudar a Rudy Y le ofrece realizar la cirugía sin cargo Mañana un grupo de especialistas examinará a Rudy Para determinar si es posible realizar la cirugía En el camino al hotel, Rudy piensa en sus padres Quienes nunca permitieron que su condición interfiriera con su educación Y jamás aprobarían que se despojara de su gemelo Mis padres no se avergonzaron de mí Me dijeron que cuando nací La partera se asustó mucho Porque ella pensó que de mi cuerpo salían varias serpientes Todo el vecindario asistió a mi nacimiento Hoy Rudy sabrá por primera vez Cómo es su cuerpo por dentro El Dr. Gómez y su equipo de especialistas Le realizarán una serie de estudios Aquí está Rudy cuando era una gran atracción en las ferias Posee dos brazos adicionales Que salen del centro de su cuerpo Esta es la parte superior Esto parece ser parte de una oreja Con algo de cabello Rudy tiene sensibilidad en estas extremidades centrales Pero al intentar movernas son muy rígidas Puedes entender